saludos este día te saluda raúl lugo estamos aquí ayudando empoderando enseñando dándole un coaching corto pero poderoso a todos aquellos que están en el negocio de ventas de una forma o de otra tú estás vendiendo aquí estamos hablando en este día estas son algunas de personas que están obteniendo beneficios acerca de esta información que estamos compartiendo estas son algunas empresas que necesitan aumentar sus ventas no importa lo que te dediques tienes que vender tiene que aumentar tus ventas tiene que crecer tu negocio y aquí comparto contigo cuáles son algunos de ellos es sumamente importante de que tú puedas comprender aprender y aumentar tus ventas para que tengas más plata más lana más billete más dinero en tu negocio en tu empresa este que te habla de raúl lugo business coach para pequeños y mediados negocios que necesitan aumentar sus ventas que necesitan crecer que están entancados y quieren ser cabeza y no cola está por encima y no por debajo quiero que compartas esto con alguien con tus empleados con tus asociados con los que están contigo que necesitan cómo moverse el tema de obvia es entorno negativo damas y caballeros jóvenes que me están viendo el entorno negativo sucede en casi toda la compañía donde hay venta entonces esta es una de las quejas de los vendedores que me han dado a mí porque están rodeados de un ambiente negativo en la oficina con otros compañeros vendedores con lo que dan el apoyo a las ventas con los clientes en la familia en la iglesia en la casa en la vecindad hay un entorno negativo tú trabajas en ventas esto te afecta si tú no tomas cartas en el asunto si tú no haces algo diferente esto negativo va a afectar en tres áreas los vendedores escucha bien puedes anotar toma nota escríbeme un comentario compártelo pero mira esto es importante te va a afectar a los vendedores en el área y la habilidad de producir hasta el ambiente negativo no puedes producir en la habilidad para enfocarte a tu plan lo que quieres lograr y en la habilidad para ser efectivo si tú eres agente de bienes raíces si tú eres un abogado un arquitecto un barbero si tú vendes productos en el internet no importa lo que tú hagas esto te va a afectar el ambiente negativo te detiene te aguanta te pone un pare por lo tanto tengo esta pregunta a quién tú crees que el cliente le va a pagar le va a dar su billete aquí es negativo o lo que es positivo al que tiene una buena actitud o al que está así quiero que no entiendas de que tienes que cambiar el entorno negativo no te dejes influenciar por las cosas negativas porque así vas a vender más cuando estás positivo cuando estás motivado cuando estás inspirado te ha sucedido a ti que hay un restaurante a lo que ha sucedido muchas veces el servicio es la comida un poco más o menos pero el servicio es bueno el que atiende o la que atiende la mesa es excelente y yo vuelvo a ser restaurante pero hay dos sitios restaurantes bien costosos buena excelente comida pero el servicio es pésimo y no ha vuelto a ser restaurante porque porque el entorno es negativo es pesado es malo aplícalo en tu negocio aplícalo en lo que estás haciendo y vas a ver tienes que evitar la negatividad ponle un letrero en tu negocio ponle un letrero en tu oficina con tus vendedores escribe cero negatividad vamos creemos aquí abajo en esta hora no permito negativos descríbelo no permitos negativos eso es en tu empresa en tu compañía en tu entorno esto va a afectar a tu negocio por eso aprende a aplicar esto en el día de hoy a que no sea negativo si tú conoces que un negativo en esta hora vamos a la noche era que dan compartir dámela así darle un compartir para que alguien negativo pueda verlo de que el entorno negativo va a aguantar tu empresa tus finanzas tu plata cambia el entorno negativo a un entorno positivo quiero compartir estas preguntas para que las consideres escríbelas tómale foto mira lo que dice aquí qué personas son negativas en tu entorno a un análisis número dos quién está trayendo problemas y no soluciones en tu empresa y número tres identifica los contenciosos en tu ambiente en tu negocio en tu empresa lo que tiene el problema una vez tú haces esto reúnete con ellos habla con ellos siéntalo dile lo que está pasando adereza el problema le dice que cambien o de lo contrario no pueden estar a tu alrededor ni en tu empresa ni en tu compañía y así tú vas a poder vender mucho más me dice que si alguien está recibiendo alguien está entendiendo bien importante cambie el entorno negativo por uno positivo comenzando contigo comenzando con tu actitud este que está la raúl lugo compartiendo aquí unos tips unos mini consejos para aumentar tus ventas esta semana estamos dando diferentes temas mira qué temas importantes interesantes el rechazo ya hablamos de eso el entorno negativo la competencia seguimiento llamadas no de vueltas esto es lo que está en agenda para esta semana comunícate búscanos en youtube suscríbete para que pueda recibir toda esta información totalmente gratis tiene algún evento con tus empresarios déjanos saber estamos para ayudarte a que tú sigas adelante a que multipliques a que tu empresa se expanda expansión crecimiento prosperidad hay para ti para tu empresa para tu negocio si lo crees conmigo dime si lo creo si me lo crees conmigo dime vamos por más lo mejor está por venir dios tiene grandes cosas con tu empresa con tu negocio con tu ministerio habrá que un empresario del reino que me dice si este es el tiempo de lograrlo no te detenga sigue adelante conquistando lo que es tuyo compártelo con alguien y estaremos aquí comunicándonos esto próximamente a la misma hora por este mismo lugar mira aquí la información para esta semana será hasta la próxima éxito y bendiciones